El amor es una planta, pobre de mí, que nace del corazón y donde me han visto una prienda que yo la perdí. Si la vieras con dispreción, pobre de mí, se ha de secar sin razón y donde me han visto una prienda que yo la perdí. No me gusta encender fuego, pobre de mí, por no estar sopla que sopla y donde me han visto una prienda que yo la perdí. Yo solo canto esta copla, pobre de mí, luego me cayó la boca y donde me han visto una prienda que yo la perdí. Ay, virgencita del valle, pobre de mí, con todo el alma te digo y donde me han visto una prienda que yo la perdí. Ya me estoy agorgojando, pobre de mí, como se agorgoja el trigo. Y donde me han visto una prienda que yo la perdí. Ay, pobre de mí, ay, pobre de mí.